Solo está mirando de lado a lado, en realidad no está haciendo nada útil. Si sabes que hay enemigos en el aire y te están disparando, lo primero que vas a hacer es al menos cambiar de dirección. Soy Matt Seaman y trabajo para la Universidad del Aire en la base de Maxwell. Soy piloto hace 26 años. Hoy veremos combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial en películas para determinar qué tan realistas son. De hecho, logramos que algunos aviones volaran. Esas historias son increíbles. Welch y Taylor, que están representados libremente en la escena, habían estado jugando al póker toda la noche y se habían ido a la cama una hora antes de los hechos. Vestidos de traje oyeron las bombas estallar. Se subieron a un automóvil, condujeron rápidamente y hasta recibieron disparos en el camino. Cuando un avión persigue a otro y están a la misma altura, las balas saldrán disparadas muy por delante. No van a caer en el agua justo enfrente. Los aviones acrobáticos de competición y los de combate modernos pueden hacer un vuelo a cuchillo como ese. Pero un P-40 no podría. Si estás volando un avión a través de lo que básicamente es un lugar lleno de edificios, lo más probable es que termines chocándolo contra ellos. Es cierto que los japoneses volaban sumamente bajo. Así que diría que esa parte sí es realista. Pero también hubo muchos relatos de personas que vieron aviones que volaban tan bajo que sus tanques de combustible o las puntas de sus hélices rozaban los edificios. Welch y Taylor y quienes participaban en combates aéreos volaban a grandes alturas, no al nivel de las copas de los árboles. Las colisiones en el aire son comunes cuando hay muchos aviones juntos. Pero no me parece muy realista la coordinación con la que esos aviones van de frente y luego se escapan justo en el último segundo para que los otros choquen entre sí. Esto es algo en lo que creo que Hollywood se equivoca muy a menudo, ya que suele mostrar la potencia de fuego como algo ilimitado. Para empezar, no lo es, por lo que disparas ráfagas cortas. No la desperdicias. Welch y Taylor ni siquiera tenían una carga completa de sus armas cuando despegaron. Parece un niño en un juego de arcade, con ambas manos en el mando yendo de izquierda a derecha. Eso no se hace así. La mano izquierda va en el acelerador. Solo utilizas ambas manos si necesitas hacer una especie de ascenso rápido para escapar de un ataque. Le doy un 4. En realidad, no se utilizan micrófonos de mano, sino máscaras de oxígeno con micrófono. Los pilotos usan micrófonos de garganta que captan las vibraciones de tus cuerdas vocales. Además, si estás volando un avión con la mano derecha, no tendrás tiempo en medio del combate para tomar el micrófono, hablar por él, colgarlo de nuevo y tomar el control del avión otra vez. Eso es completamente irreal. Esto es un ataque instantáneo. Es una oportunidad que tomas rápidamente cuando el enemigo pasa enfrente de ti. El SBD Duntless era un bombardero en picado, pero también combatía bien en el aire. Tenía una proporción de muertes de aproximadamente 3 a 1. Es decir, se derribaban tres aviones enemigos por cada Duntless que era destruido en manos de los aviones del enemigo. Existen dos tipos de fuego enemigo contra aviones. Por un lado, tenemos el fuego de bombardeo. Son los FLAC, que explotan a una altura predeterminada. El otro es el fuego dirigido, las ametralladoras. El fuego antiaéreo son esas explosiones negras que podemos ver en el cielo y que están cayendo en picada. Eso no se ve muy realista. Solo debería haber bastante humo a una cierta altura. Y con la ametralladora se intentaría localizar al enemigo que viene en picada. Está disparando mucho después de lo que realmente lo harían. Lo que se suele hacer es un picado casi vertical, soltar la bomba a aproximadamente 600 metros y finalmente ascender unos 150 metros. Hay una razón por la que los bombardeos se hacen en picado. Si el avión se mantiene a nivel y arrojas una bomba, muchas cosas pueden salir mal. Cuanto más empinado sea el descenso, más precisa será la caída de la bomba. Esto minimiza mucho los errores posibles. En una caída en picada vertical, se debe evitar que la bomba atraviese el arco de la hélice y golpee las palas. Por eso se usaba un pequeño trapecio. Al soltar la bomba, éste la hacía girar fuera del diámetro del arco de la hélice y de esta forma la munición caía lejos del avión. Aquí se hace un buen trabajo al mostrar la fuerza G luego de caer en picada. Debes tirar de la palanca con fuerza. Intenta esconderse en las nubes, una táctica que considero válida. No se ve casi nada en las nubes. Así que puedes desaparecer en ellas y volar un poco, salir por otro lado y esperar que el enemigo no te encuentre. Esto sucede con el cero también, que aquí está precisamente en posición de disparo al salir de la nube. Es un poco irreal. La idea de tirar hacia atrás con ambas manos que vemos aquí es bastante precisa. Se producían desmayos por la pérdida de conciencia inducida por la fuerza G. Los pilotos solían pensar que si tomaban la palanca y ascendían, al menos se alejarían del suelo y no chocarían el avión. Aunque se desmayaran y soltaran la palanca, la sangre volvería a fluir y se despertarían. Pero es cierto que la acción de soltar el mando, caer 60 metros y recuperarlo simplemente rozando la cubierta del portaaviones, desafía las leyes de la física. El que está en el agua es el alférez George Gay, el único que sobrevivió de su escuadrón. Todo el escuadrón fue derribado, pero él vio toda la batalla de Mido y flotando en el agua. Finalmente fue rescatado y se convirtió en un gran testigo de la historia. Aquí podemos ver movimientos evasivos, que son cambios rápidos de dirección para poder evitar a los arquilleros. Volar en línea recta te convierte en un objetivo fácil y predecible. Nunca volarías hacia las armas de un barco enemigo como ese de forma directa. A esto le doy un 3 y medio. Esta es muy exacta. Los británicos utilizaban una formación en big de tres aviones, al menos al principio de la guerra, en la que los aviones a los lados simplemente seguían al líder. El líder se enfocaba en el objetivo y además era el que iniciaba los ataques. Esto es muy preciso en relación a ese momento. Como única crítica, los aviones podrían estar más separados para que no estén solo en formación cerrada todo el tiempo. El líder solía pedir controles de combustible. Los pilotos de flanco usaban más combustible que el líder, así que se está asegurando de que tengan suficiente. El Spitfire no duraba mucho, tenía poco más de una hora de tiempo de vuelo. Si despegaba desde un aeródromo en el sureste de Inglaterra y tenía que llegar a la costa francesa, no le quedaba mucho tiempo para combatir antes de tener que regresar. Eso está muy bien representado. Esa sigue siendo una táctica válida en la que tratas de dejar el sol detrás de ti porque se te dificulta ver. Desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, esa sigue siendo una táctica muy utilizada por los pilotos para intentar escapar del sol. El único inconveniente con esta escena es que no sirve de mucho patrullar a alturas bajas de 150 metros o menos como sucede aquí. Normalmente estos aviones volaban a alturas mayores, a 3000 metros o incluso más. El Spitfire lleva una cantidad limitada de munición. El piloto está haciendo un buen trabajo porque está utilizándola muy de a poco. Pero para no errar debería apuntarle al objetivo. Así, debería disparar por delante del objetivo para que éste se encuentre con las balas en un mismo lugar. El enemigo no siempre explota en una bola de llamas. Lo más común es que si dañas el motor o los controles de vuelo del enemigo, éste descienda gradualmente en lugar de que su avión explote o se le desprenda un ala. Buena escena pero poco realista. El intrépido piloto del Spitfire se ha quedado sin gasolina. Lo cual tiene sentido debido a la limitada cantidad de combustible que podía llevar este avión y sobre todo durante un combate sobre el mar. Los aviones pueden planear. Una vez que el motor se apaga, el Spitfire puede llegar a recorrer más de 3 kilómetros por cada 300 metros de altitud. Como está a unos 300 metros, tal vez pueda recorrer 3 kilómetros. A esa altitud debe tener menos de un minuto. Ese es un bombardero en picados Duca. Estos aviones cuentan con sirenas que son accionadas por el aire. Y eso es lo que produce ese ruido tan distintivo. Además, ese sonido se utilizaba con fines psicológicos. Pero es curioso ver cómo en todas las películas en las que cualquier tipo de avión está cayendo en picadas se escucha ese sonido agudo. Al dar la vuelta para combatir con un caza perderías energía en cada giro. Por eso desciendes mucho más rápido. Creo que es una exageración que el piloto pueda girar, dispararle al enemigo y luego volver hacia la playa. Las armas funcionan aún con el motor apagado. Así que en teoría sí, es posible dispararle al enemigo y derribarlo de esta forma. El famoso piloto de combate Robin Holmes así lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Se olvidó de cambiar de tanque de combustible en pleno enfrentamiento. El motor se apagó pero él estaba en posición para disparar. Así que lo hizo. Derribó al enemigo. Luego cambió el tanque de combustible y volvió al ruedo. Era recomendable incendiar el avión para que no caiga en manos enemigas, como sucede con el Spitfire de la escena, que era el caza más avanzado de Gran Bretaña. Así se evitaba que el enemigo aplicara ingeniería inversa o descubriera cómo anular las ventajas del Spitfire. Definitivamente me parece bastante realista que haya incendiado el avión. Todavía lo hacemos. Pero se ve como si las hélices estuvieran en una vara que está montada al resto del avión. En realidad, lo que deberíamos poder ver allí es el bloque de metal del motor B12. Estuvieron muy cerca. Así que probablemente le daría a Dunkerque un 7,5. Es muy buena película. Me encanta que hayan usado aviones reales. Escuadrón Rojo habla sobre los aviadores de Tuskegee, un grupo de pilotos de combate afroamericanos. Es asombroso. Se entrenaron aquí en Alabama y por la segregación de ese momento tuvieron que pelear dos batallas. Estaba la batalla contra los alemanes y también la batalla contra la discriminación y el racismo. El muchacho está volando en línea recta. Sabe que hay enemigos cerca pero solo está mirando de lado a lado y en realidad no está haciendo nada útil. Es un blanco fácil precisamente porque está volando en línea recta. Si sabes que hay enemigos y hay disparos en el aire, lo primero que vas a hacer es al menos cambiar de dirección. Así no serás un objetivo predecible. Al perseguir al enemigo, los aviones no pueden detenerse y girar de esa forma. Aquí los Mustang le siguen el ritmo a los aviones a reacción, lo cual es muy irreal. La acción de ganar altura para poder obtener una diferencia de energía mayor era bastante común en ese momento, pero no se solía dar una vuelta de esa manera para lograrlo. Estarías intercambiando la energía cinética por la energía potencial. Si ves al enemigo a la distancia, sería ideal que maniobres y asciendas suavemente para pasar por encima de ellos. Así que, creo que le daría un 3 a Escuadrón Rojo. Lo único que redime a esta película es que cuenta la historia de ese escuadrón, que me parece muy importante. Aquí el piloto está volando el avión durante el bombardeo. Cuando toma el control con la mira del arma, esto hace que el avión vuele en piloto automático. Así que no importa lo que esté haciendo el bombardero, el avión estará en piloto automático. De esta forma, el bombardero puede encargarse de la ejecución de la bomba. Al decir que había un 0 a las 10 en punto, el piloto usó una posición del reloj precisa. Sin embargo, es común en muchas películas que haya errores con respecto a la posición señalizada, que muchas veces es la opuesta. Los ataques frontales eran comunes. De hecho, los aviones formaban una especie de pared para acercarse lo más posible al bombardero. Luego, usaban la gravedad a su favor para poder detenerse y escapar a tiempo. Los japoneses también lo hacían porque sabían que la parte frontal del bombardero debía ser atacada. Ahí se puede ver el golpe final. A veces es solo una cuestión de atacar un tanque de combustible en el ala, o darle al motor, o tal vez incluso matar al piloto. No todo culmina con una gran bola de fuego. En general, es una escena precisa. Creo que hicieron un buen trabajo, así que voy a darle un 9. ¿Ves los casquillos de latón que salen de las alas? Eso es muy realista. Muchos solo se enfocan en mostrar la bala que sale del cañón, pero no consideran todo el latón que se expulsa también. No es imposible embestir al enemigo. Pero si dos aviones colisionan en el aire, a esa velocidad y con esa fuerza, definitivamente habrá partes de las aeronaves por todos lados. En esta escena, el cero salió relativamente ileso. Eso es muy irreal. En realidad, si cortas la cola del avión, este no va a girar fuera de control. Lo que sucederá es que va a caer hacia abajo porque la cola le da estabilidad en el momento de cabeceo. No había tantos aviones en los escuadrones de la armada en ese momento. Están dejando caer sus tanques de combustible externos. Para intentar maximizar el alcance, llevaban tanques de combustible externos que desechaban una vez que hacían contacto con el enemigo. Aunque eran combustible extra, ralentizaban mucho el avión porque eran pesados. Este ataque no es realista porque no es un bombardero en picado. Por lo general, los kamikazes entraban en un ángulo más bajo. Este tipo de ataque en picado no se ve muy real. Esto es porque luego de elevarse rápidamente, el avión se ralentiza mucho cuando tiene que inclinarse para descender. Eso te deja en una posición tan vulnerable que podrías ser atacado. Los kamikazes no solían volar alto, se mantenían en alturas bajas. O comenzaban a grandes alturas y luego utilizaban su energía extra para hacer una caída en picada hacia el objetivo. Pero no de la forma que lo vemos aquí. Debo decir que hay algunos detalles que me gustaron mucho, como los casquillos de latón en el momento de los disparos, pero el resto de la película es terrible. Le daré un 1,5. Aquí vemos la Catedral de San Pablo en la Batalla de Inglaterra. Era impresionante cómo los combates aéreos a gran altitud dejaban estelas en el cielo, que eran visibles para la gente de Londres y la campiña inglesa. En lo que respecta a las guerras, podríamos decir que estos combates aéreos fueron algo único. Eso es verdad. Si recibes un golpe en el motor, el aceite comenzará a salir a borbotones y cubrirá el parabrisas. Al no tener limpia parabrisas, no podrás ver absolutamente nada. Aquí se ve muy bien cómo abandonar un caza de la Segunda Guerra Mundial. Debes deslizar el docel hacia atrás y desenganchar el arnés. Se le enredó el paracaídas. Eso es un poco inesperado. El piloto está pedaleando en el aire como si estuviera en una bicicleta. Con esa maniobra, intentará generar una especie de efecto giroscópico para que se desenrolle el paracaídas. Así que eso es sumamente realista. La cantidad de aviones utilizados en la película es increíble. Además, creo que una de las mejores partes es que los aviones eran reales. Bromeaban con que eran una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. Es una de las mejores películas. Se merece un 9. Así es, los bombarderos llamaban amiguitos a los cazas. Pero en verdad no volaban aviones P-51. Ya que no se los usaba en combate en 1943. Aparecieron más tarde. Los estadounidenses solían utilizar una formación de cuatro aviones, en la que había dos secciones y las aeronaves se apoyaban mutuamente. Cada sección contaba con un líder y un compañero de apoyo. Así que eso es bastante preciso. Esto es un combate frontal a corta distancia, en el que parece que te fusionas con el enemigo. Lograr un disparo de frente como ese es muy complicado. Eso es porque esos cazas son muy pequeños y su gran velocidad hace que sea difícil apuntar contra ellos. Pero me parece muy bien cómo se ve que se fusionan con los Mustang y luego son atacados por ellos. Vemos que están en una formación lo suficientemente flexible como para poder mantener al líder a la vista. A su vez, pueden enfrentarse al enemigo ellos mismos en lugar de simplemente volar en formación cerrada. Los cazas en realidad no vuelan tan cerca. Eso solo se hace con fines cinematográficos para que ambos aviones entren en el cuadro. ¿Cuál es el problema? Las municiones, capitán. Yo me encargo. Aquí deja de ser realista. No hay forma de que el copiloto se levante de su asiento en pleno combate y tome el lugar del artillero de cola. Esta parte sí es realista. Es cierto que cuando un avión se sale de control puede llegar a chocar contra otro avión, o como vemos aquí, con un bombardero. Esas son cosas que podían suceder. Como ya dije, cuando hay tantos aviones en un espacio del cielo relativamente pequeño, suceden cosas. A esta película le daría alrededor de un 7 y medio. Mi película favorita entre todas estas es La batalla de Inglaterra, porque usaron aviones reales y contaron la historia con precisión. Si te gustó el video, haz clic en el enlace de arriba.